¡Cuidado! Ya estoy cansada de cuidar a esta niña que ni es mi hija Y para remate ni mi esposo sabe si es hija de él Pero bueno, en todo caso ella no tiene la culpa, debo cuidarla ¡Princesa mía! ¿Cómo está la más pechiquilla de la casa? Aquí, papi Se ve que la quiere mucho Lástima que su mamá pertenezca a la vida alegre ¿Cómo te fue hoy, mi amor? Bien, mi amor, gracias a Dios A que no adivinas a quién me encontré tomando cuando venía ¡Ni me digas! Esa mujer no tiene vergüenza, es una descarada Por cierto, hoy me entregan los resultados Por fin sabremos si esa niña es hija tuya o no Ojalá sea tuya porque si se queda con esa mujer no le espera un buen futuro Sí, hoy sabremos todo ¿Sabes qué? No me interesa si Belén es hija mía o no Me quedaré con ella, la amo con todo mi corazón Y nunca permitiré que tenga un mal futuro Eres el mejor hombre del mundo, te amo No, no, no ¿Sabes qué? No, no